Actividades de manejo apícola La apicultura en la región Chaco está pasando de ser una actividad complementaria a ser una actividad estratégica para la economía de la región. Quienes quieran contar con un emprendimiento apícola deben trabajar en el manejo de las abejas de la colonia, en su nutrición, en el cuidado de su salud, en la adecuación de las colmenas y apiarios y en la protección del bosque y las flores. Los apiarios deben instalarse en un lugar rodeado de vegetación y de fuentes de agua. Las colmenas deben tener semisombra y estar protegidas de los vientos y del frío de invierno. Para llegar a los apiarios se debe abrir senderos o caminos para sacar la miel y las herramientas y para evitar lesionarse la espalda por sobrecarga de peso. Los lugares con una mayor presencia de abejas son también los lugares con mayor carga vegetal. Por eso, un buen manejo apícola implica cuidar al bosque, a las abejas y a las y los apicultores.